Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el lugar de donde nos estén acompañando en este festival. Bienvenidos, bienvenidas a este festival en tiempos interesantes, desafiantes, impredecibles. Mi nombre es Dora Consuelo Rosso, soy odontóloga colombiana, vivo en Argentina hace ya algún tiempito, ya no ejerzo la odontología. Hace 28 años hago parte de los grupos de servicio que nos reunimos alrededor de la filosofía de la sintergética. He contribuido en la construcción y en la creación de diferentes grupos de servicio alrededor de la sanación, alrededor de esta propuesta. También como odontóloga y trabajando para las entidades gubernamentales a las que pertenecí, pude a través de las brigadas de salud hacer algunas labores que también tiene que ver con esto del servicio. Y detrás de esto también conocer esa fuerza poderosa del voluntariado, de todos esos seres humanos que de manera impersonal trabajan para que estas acciones puedan llevarse a cabo. Sin la fuerza del voluntariado sería muy difícil realmente que se cumplieran algunas metas de algunos de proyectos. Es una fuerza gigantesca en el mundo y quiero en esta charla precisamente tomar esa fuerza, ese ejemplo, esa idea para que la podamos trasladar a la vida diaria. O sea, que es precisamente ser un voluntario en la vida diaria desde el lugar que estemos ocupando, no necesariamente perteneciendo a un grupo o a una corriente, aunque todos somos parte de este grupo humano. Pero yo personalmente estoy bajo una filosofía y una línea de trabajo, sin embargo, no hay ninguna entidad específica que a nosotros como voluntarios nos nuclee. Estamos allí porque así lo queremos hacer. Con esto también agradecerle a las instituciones que hacen posible este festival y detrás estas entidades y estas instituciones a todas las personas que hacen posible, que quienes estamos visibles nos veamos llevando un mensaje, pero que también rescatamos a todas esas obras y a todos esos seres humanos que de manera altruista trabajan para el bienestar de la humanidad, para la construcción de un mundo mejor. Así que dando las gracias a todos ellos y a todos los que han tenido y siguen teniendo actividades este fin de semana. Queriendo ya entrar en el tema de hacer de la vida diaria un voluntariado, quisiera comenzar por la definición de voluntariado. El voluntario es aquella persona que por voluntad propia emprende un servicio o desea hacer algo, una acción. Cuando hablamos de la buena voluntad y de todos los grupos de servicio, de los nuevos grupos de servicio del mundo, de servidores del mundo, estamos hablando de personas que trabajan de manera altruista en un servicio que genere bienestar para otros seres, no solamente humanos, aunque esa es como la gran área en la que trabajamos, pero en realidad hay muchos otros grupos que trabajan por el bienestar ecológico, por el bienestar animal, por el bienestar de la naturaleza. Entonces, comprender que si bien el ser humano es muy importante, no es el centro del universo. Entonces, nosotros somos la síntesis de toda esta evolución planetaria y en la cual cada uno de esos reinos que nos han antecedido son valiosos, son importantes y también para ellos trabajamos o debemos de alguna manera generar conciencia de nuestra interdependencia con estos otros reinos. Lo dicen las tradiciones originarias y lo dicen todas las cosmovisiones del mundo. Nosotros somos hijos de esta gran madre, esta gran pacha de Gaia, quien en este momento la vemos muy afectada, pero también en confinamiento los humanos permitimos que de alguna manera se recupere los otros reinos. No sabemos cuál es el punto de equilibrio en realidad, pero a lo que quiero llamar la atención es a que nosotros no somos los únicos que requerimos de un estado de bienestar y las acciones nuestras, sí, las de los humanos, inciden sobre todos los demás reinos. Nosotros somos el reino que tenemos la posibilidad de la reflexión, la posibilidad del análisis, la posibilidad de cambiar nuestras estrategias de acción. Entonces nosotros tenemos una gran, gran responsabilidad en nuestra relación con los otros seres humanos y con los demás reinos. Dicho esto, entonces, si lo trasladamos a la vida diaria, nuestra posibilidad de ser voluntarios es acceder a nuestra capacidad de ejercer la voluntad a favor de, a favor de, ¿de quién? A favor de un bien que no sea solo para nuestra individualidad, a favor de, decimos en estos contextos, a favor del bien mayor, pero eso debe ser una construcción. Entonces vamos un poco como a analizar qué nos sucede en la vida diaria. Nosotros en la vida tenemos aprendizajes que generan unas acciones automáticas. que por lo general son reacciones, ¿no? Entonces nos llevan a la reactividad. En la mayoría de los casos solemos decir que no hay mala voluntad, no hay mala intención al realizar ese acto. Sin embargo, aunque no hay mala intención, no hay mala voluntad, tampoco hay buena voluntad. Nos quedamos ahí simplemente en eso, en un automatismo que no involucra la intención clara de si queremos dañar o queremos hacerlo a favor. Por lo general se hace ese daño o se lesiona a un otro sin querer hacerlo. Con lo cual no estamos ejerciendo la buena voluntad. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer un trabajo de reflexión con nosotros mismos, reconocer esos automatismos y poder comenzar a hacer un trabajo de reeducarnos en el cual lo primero que he de aprender es a respirar. Esto parece muy simple y la repetición de la repetición. Sin embargo, es el elemento, es la herramienta a través de la cual realmente vamos a poder detener ese automatismo. Entonces, hacer ese ejercicio de respirar y generar una pausa que puede ser corta, pero cada vez puede alargarse más según el entrenamiento que vamos dándonos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y eso tiene que ver con la voluntad. Generar un acto rítmico, frecuencial, que genera una constante, una constancia en ese trabajo. Al generarse esa constancia, nosotros podemos establecer nuevos hábitos con nosotros y obviamente con los otros. Entonces, pasamos a enfocarnos, ya no solo en el automatismo, estamos enfocados en lo que queremos hacer o responder. No alcanzamos a tener una acción consciente. Cuando nosotros hacemos la pausa de la respiración y nos llevamos hacia la pregunta o las preguntas o la reflexión que nos indique cuál sería una buena acción, cómo sería ejercer la buena voluntad en este acto, comienzan a surgir posibilidades nuevas, estrategias nuevas, miradas nuevas y creaciones nuevas. Establecernos allí en esa propuesta de aprendizaje ya en sí mismo es un acto de buena voluntad. Ya estamos haciendo ese ejercicio de llevarnos voluntariamente para cuestionarnos en nuestros accionarios automáticos. Si establecemos esto como un hábito y lo hacemos con mayor frecuencia y con una rinicidad, vamos a establecer un mecanismo que es aprendido por todo nuestro organismo y que va a ser más fácil devolverlo luego otro automatismo quizás, pero con conciencia. Ya el sistema lo va a poder aprender, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. De esa manera entonces nosotros como seres humanos comenzamos a plantearnos ya no solo un acto de buena voluntad, sino que tenemos la posibilidad de plantearnos preguntas como ¿Esto qué voy a hacer? ¿Esto qué voy a decir? ¿Esto qué voy a responder? ¿Me beneficia a mí solamente? ¿Beneficia a esa otra persona o a esas otras seres a quienes involucra? Si nos beneficia a varios, no solo a uno, ya estamos hablando de un bienestar común, de una acción de buena voluntad que es parte del bien común. Cuando estas acciones que nosotros emprendemos de una manera consciente y buscando que se dirijan hacia un bienestar colectivo pueden comenzar a ser núcleos donde no solamente es para ese pequeño colectivo, sino que pueden ampliarse y allí es cuando podemos hablar de dirigirnos hacia la voluntad del bien. Buscar siempre que es lo bueno, lo bello y lo verdadero para la gran mayoría de los seres. Y esto nos lleva entonces a plantearnos que nuestras acciones diarias, por pequeñas que sean, pueden estar impregnadas, embebidas de esos valores mayores, de esos valores altruistas, de esos valores esenciales a la vida, de esos valores espirituales, si queremos que sean de esa manera. Entonces, en ese caminar, yo aquí en mi vida, en el confinamiento y en la convivencia que tenga con quienes me haya correspondido, puedo llevar ese voluntariado y hacer de la vida una construcción, hacer de mi vida diaria, de mi vida rutinaria, si queremos decirlo así, un acto de servicio mayor. De esa manera podemos generar un bienestar global, un bienestar que sea participativo, que sea inclusivo y que de alguna manera va a ser mucho más responsable. Entonces, veámoslo de la siguiente manera, para ir recapitulando. El voluntario, a voluntad, realiza una acción. Yo en mi vida diaria, me decido a ser una voluntaria para construir un mundo mejor, para generar acciones que se encaminen hacia el bienestar de mis relaciones inmediatas y obviamente para las relaciones un poco más distantes. ¿Qué puedo hacer allí? Comenzar a tomar, a observar los automatismos. Al observar los automatismos, ya estoy haciendo un acto reflexivo. Me detengo en la respiración para poder pausar, mejorar la oxigenación del cerebro, mejorar la respuesta, poder tener la capacidad de responder de una manera mucho más asertiva y responsable ante lo que está sucediendo. Evaluar qué es lo que yo realmente quiero transmitir y que eso se vuelva un acto de buena voluntad. Ese acto, ese evitar ya el automatismo es un acto de buena voluntad. Tras de esto, comenzar a preguntarnos cuál sería la mejor acción que nos lleve hacia el bien, hacia un bien común y ojalá hacia un bien mayor que esté pleno de este altruismo del que estábamos hablando hace un momento. De esa manera, nosotros podemos transformar este planeta, podemos ver plasmado aquello que deseamos realmente para todos. Yo creo que ese impulso inicial que tenemos todos los seres humanos de hacer algo, eso que muchas veces termina siendo voluntariedad, pero no voluntad. Si encontrase un camino, si encuentra a alguien que pueda guiarlo o alguien que le pueda servir de ejemplo o un grupo, seguramente que vamos a poder encauzar todas esas fuerzas de la pasión del hacer hacia un hacer asertivo. Consideramos muy importante la construcción de la voluntad del bien para realizar una construcción de un mundo que sea mucho más amable, mucho más equitativo, mucho más justo, mucho más amoroso para la gran mayoría de los seres que habitamos sobre este planeta. Les agradezco muchísimo la posibilidad de transmitirles esta pequeña reflexión que parte de mi propia experiencia como voluntaria. invitarles a que tomen la decisión de ser voluntarios en la vida diaria. Si tienen la posibilidad de unirse a grupos, únense. Si tienen la posibilidad de meditar en red, mediten. Si tienen la posibilidad de orar en red, háganlo. cantar, bailar, ofrezcamosle cada una de esas acciones a la vida misma y al conjunto de todos los seres que vivimos aquí en este hermoso planeta azul llamado Tierra. Este festival de la buena voluntad nos impregne de todas esas energías poderosas, espirituales y que podamos plasmarlo en cada acto de nuestra vida. Muchísimas gracias. Que tengan un hermoso día. CEREMATRE Gracias por ver el video.